Salam alaikum mis amigos en todo el mundo, bienvenidos. Me llamo Mohammed, mi apellido es Elfil y estás aquí en Hola Egipto para aprender árabe y conocer la cultura egipcia. Después del éxito del primer vídeo sobre el mes sagrado para los musulmanes, el mes de ramadán, el mes del ayuno, el mes generoso, hemos explicado por qué el ayuno es ayunar el mes de ramadán en 30 días. Es uno de los cinco pilares del islam, es básico para cualquier persona que sea musulmán hacer el ayuno del ramadán. Entonces unos amigos me han preguntado, Mohammed, pero para todos los musulmanes tienen que ayunar y para los ancianos, las mujeres embarazadas, una mujer que tiene el periodo, los niños, todos, es obligatorio para todos hacer el ayuno. Vale, si tú tienes la respuesta, si sabes la respuesta puedes decirme sí o no. También otra pregunta, Mohammed, sabemos ya que hacen el ayuno antes del amanecer hasta el anochecer. Entonces son muchas horas sin comer, pero hace calor y la verdad hoy hace mucho calor en el Cairo, llega a 40 grados, puede beber agua, puede beber agua, sí, no. Entonces si saben la respuesta, por favor déjame la respuesta y puedes ahora decir tu opinión, qué piensas, sí o no, o si sabes puedes decirlo, para saber si la gente tiene esa información o... Y hay otras preguntas, también la relación íntima entre los casados, cómo es. Y entonces os voy a explicar ahora, os voy a explicar, pero necesito sus comentarios. Entonces primero, ayunar el mes de Ramadán es obligatorio para los musulmanes, pero Allah deja permiso, Allah es Dios para los musulmanes, en el Corán, en el libro sagrado para los musulmanes, el Corán, como la Biblia, está escrito y está mencionado que el mes de Ramadán es obligatorio, pero para los ancianos que no pueden, no pueden hacer el ayuno, entonces tienen el permiso que desayunar, tienen el permiso romper el ayuno. También para las mujeres embarazadas que no pueden aguantarlo. Hay otras que tienen voluntad y pueden, pero si un médico dice en un tiempo que esa mujer no puede hacerlo, o no es solo para las mujeres, para cualquier persona no puede hacer el ayuno, un médico dice que no puede hacer el ayuno, entonces es necesario y es obligatorio romper el ayuno y hacerlo en otro momento cuando estés bien y tienes el tiempo hasta que llegue el otro Ramadán, el siguiente año. Y entonces esta es la segunda. Para los niños, para los niños hacemos como un entrenamiento, entonces animamos a los niños que pueden empezar a ayunar un poco de tiempo durante el día, unas horas, y después hacer más horas el año que viene, hasta que tengan más o menos 10 años. Hay unos niños que tienen la voluntad de hacerlo antes y pueden hacerlo antes, pueden hacer el ayuno completo, pero hasta 10 años estamos haciendo como un entrenamiento y ayunan parte del día o ayunan y beben agua, entonces así. A partir de 10 años ya pueden rezar y pueden hacer el ayuno. Y los ancianos que no pueden hacer el ayuno, ni durante el Ramadán ni después del Ramadán, pueden dar comida o el valor de la comida que ellos comen a unos pobres. Entonces dan a unos pobres o dan a una mezquita para dar a unos pobres. Es mejor encontrar pobres y darles durante el 30 días de Ramadán, darles cantidad de dinero, darle la comida o darle cada día la comida. Como por ejemplo, yo hago para mí, yo hago arroz con patatas, con pollo, entonces puedo hacer una comida así y darles a los pobres. O ver el valor y darles a los pobres el valor como dinero. ¿Vale? La tercera pregunta, la relación íntima entre los casados, ¿qué hacen? El ayuno es ayunar de todo. Es ayunar, que no comer, no beber, no fumar, no fumar tampoco. Ah, sí, no fumar, no fumar tampoco. ¿Vale? No hacer la relación íntima con tu mujer o con tu marido, entonces entre los casados, durante el día. Pero cuando termina el día, cuando termina el ayuno, ya después del anochecer, entonces ya Allah dice en el Corán que es permitido ya comer, comer y tener esta relación íntima. Y el mensaje del mes de Ramadán es como un mes para la purificación, purificación para cada uno de nosotros. Es un entrenamiento, durante el mes de Ramadán es un entrenamiento a hacer todo bueno, hablar bien con los demás. Es el mensaje del Islam durante todo el año, durante toda la vida, hacerlo así. Pero sabemos como ser humano, nos faltan cosas, entonces tenemos que entrenar, tenemos que asistir un entrenamiento. Y el mes de Ramadán es el entrenamiento para los musulmanes. Adaptar nuestra actitud y nuestras reacciones. Y así es. Entonces estas son unas dudas. Hay otras dudas que voy a responder a muchas dudas en otros vídeos. Por ejemplo, el calendario que Ramadán empieza cada año, como en Besó, como en Besó, estamos en abril. Entonces cada año Ramadán en abril, voy a responder a estas preguntas en otro vídeo. ¿Vale? Entonces suscríbete. Y si te gusta el vídeo, por favor, déjame tus comentarios. Si hayas aprendido unas informaciones, nuevas informaciones para ti, interesantes, por favor, dímelo, porque así yo sé que, cuál es el camino y cómo puedo enseñar a todos sobre Egipto, sobre mi cultura, sobre mi religión. Y nos vemos en otro vídeo, Inshallah. Y hasta pronto. Assalamu alaikum y Ramadán Karim. Feliz Ramadán, Ramadán Karim. Assalamu alaikum. Chao.